bueno mi gente el día de hoy vamos a estar comparando estos dos compresores de aire si nos damos cuenta el del lado derecho el pequeño es de 3 galones de compresión de aire el de que está al lado izquierdo es de 8 galones de compresión de aire entonces veamos este si dice la información 3 galones y máximo 110 psi en cambio este es de 8 galones es tranquilo quiet no hace ruido y es de 125 máximo pese o sea 15 15 más que el pequeñín este si nos damos cuenta las los medidores este se ve así este se ve así y si nos damos cuenta el de 8 galones de aire tiene donde agarrarse y tiene como arrastrarlo verdad para que ruede y tiene para agarrarse allá si uno lo quiere levantar y arrastrarlo con verdad jalarlo en cambio ese no tiene nada este no tiene llantas lo único que se puede meter la mano aquí para levantarlo nomás es más pequeño entonces vamos a ver y este otra de las cosas es que esté aquí para soltar el aire solo se hace hay que destornillarlo o sea aquí hay que el botón s y este tiene el filtro se dice que es un filtro que está ahí entonces y otra de las cosas este tienes este es más rápido para cargar y más y no hace ruido este es más ruidoso hagamos el test de cómo suena al cargarse hace ruido ahora vamos a ver este este hace un poquito de ruido hace un poquito de ruido pero no hace un ruido como que muy fuerte como este es más tranquilo el ruido es el más tranquilo el ruido de este este se llena más rápido este más despacio y este este de ocho galones está diseñado para inflar pintar terminar clavando hola y este es para clavar para aflojar los tornillos según y para apretar para apretar y para aflojar ok si nos damos cuenta esos dos ya hicimos comparación de sonido una vez más rapidito mucho ruido mucho ruido más tranquilo ok ahora los precios este vale 126 en walmart 126 dólares el de 8 galones este vale como 90 a 100 dólares poco menos verdad es un poco menos pero lo que tiene este de aquí es que es portátil se puede decir lo puedes andar en tu carro bueno en tu troca en tu camioneta donde se pueda conectar esto hay camionetas que atraen para conectarse esta cosa ya tienen el poder para poder pasar electricidad a uno de estos o cualquier aparato verdad hay otros los carros más pequeños no tienen la fuerza para pasar electricidad entonces este lo puedes andar en tu carro es más pequeño y si necesitas aire solo lo inflas la llanta en cambio este es más grande y pues ocuparía más espacio y más pesado verdad con este no puedes hacer muchas cosas este lo único que puedes hacer es inflar las llantas de tu carro por ejemplo soplar como el polvo tus ventiladores en casa si inflar toda clase de como llantas camas juegos inflables verdad o sea se puede hacer eso no puedes quitar los tornillos a las llantas de tu carro porque estos otros galones se te va a acabar el aire rápido y vas a estar va a estar haciendo cargándose cada rato haciendo mucho ruido y pues vas a tener que esperar no tiene la fuerza este este tampoco no tiene mucha fuerza para quitar los tornillos tienen que estar un poco flojos los tornillos de la llanta de tu carro para que los quite si están muy apretados no te los va a quitar verdad pero pero tienes más aire para que rindas más bueno eso es todo el día el día de hoy y si algunas preguntas verdad no dejen comentar abajo yo sé que tal vez hay más información de estas cosas hay quienes que tienen aparatos de estos y los conocen más que yo pues también pueden comentar sugerir algo abajo muy apreciados sus comentarios porque hay personas allá también que están viendo los videos y quieren saber mucha información de esto ok muchas gracias por el video si les gustó una manita arriba y si no pues les entiendo y hasta la próxima